Antes de referirme al evento que hoy nos convoca, que es la celebración de esta importante fecha de nuestra efeméride cívica, que es la celebración de la batalla del 5 de mayo y ocasión precisamente para tomar protesta a quienes son parte del Servicio Militar Nacional, quiero en primer lugar referirme a los muy lamentables hechos ocurridos en el Estado de Puebla el día de ayer. En primer término, quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del Ejército Mexicano que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el Estado de Puebla. Reitero mi más enérgica condena a los cobardes actos de agresión en contra del personal del Ejército Mexicano. El gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley a los responsables. El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito. La mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. He dado indicaciones a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, a la Procuraduría General de la República y a la dirección de Pemex para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional. Trabajaremos de cerca con las autoridades del gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas que a ello se dedican.